Soy un empleado más del club, en la categoría que me pongan, estoy al servicio del club y siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera, trabajar al 100% e entregarme al 100% para la institución. Puede ser que el estado anímico no esté de la mejor manera o como quisiéramos en lo futbolístico, prefiero no tocar el tema, no sería ético. Pero digo, lo primero es recuperarlos de acá arriba. Vamos a trabajar juntos, vamos a hacer equipo Martín Salcedo y Tote Castañeda de auxiliares. Tote Castañeda es mi jefe en fuerzas básicas, ellos van a ser los auxiliares. De preparadores físicos está Adrián Cruz y Martín Lozano y de entrenador de portero Rafael Cuerza. Es muy difícil en dos días, yo apenas me presenté hoy, estaba con el equipo de segunda en los mochis. Es muy difícil en dos días, pero vamos a tratar de implementar, es una manera diferente de jugar a como venía jugando el equipo. Vamos a intentar ser más agresivos, pero también sin perder el orden, perder el orden atrás, tener equilibrio. Ser un equipo que ataque bien y se defienda muy, muy bien. Yo lo que percibí es que todos estaban a la mejor disposición. El entrenamiento fue un poco de alegría y la verdad mucha disposición para tratar de captar lo que pretendemos.